Los chavos son inquietos, rebeldes, críticos del presente y ello puede impulsarlos a participar en los asuntos colectivos y aplicarle a la vida política dinamismo y exigencia más allá de los comicios. Pero el factor común de los jóvenes del siglo XXI muestra escaso interés en los asuntos políticos. La apatía o la desconfianza hacia lo público propicia una incomunicación a lo privado. Recientemente en Quintana Roo, el Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de reforma para garantizar que al menos el 20% de las candidaturas para miembros del Cabildo y las diputaciones locales sean para menores de 30 años. La iniciativa, presentada por el líder de Movimiento Ciudadano en Quintana Roo, diputado José Luis Toledo Medina, busca la inclusión y postulación política de las y los jóvenes a través de los partidos políticos, lo que asegurará su participación democrática, pues ellos son la actual generación que buscará implementar y complementar políticas públicas actuales, novedosas y acorde a las necesidades de todos los quintanarroenses. En la actualidad, el Congreso del Estado, solamente dos de los 25 diputados son menores de 30 años, situación que dista mucho de una verdadera representación de lo que se merecen los jóvenes quintanarroenses. A pesar de que Quintana Roo es el estado con mayor porcentaje de jóvenes a nivel nacional con un 33.8%, que representa más de medio millón entre 12 a 29 años. Es importante que los partidos políticos y representantes de la población cumplan con las disposiciones constitucionales y tratados internacionales con el objetivo de generar una inclusión de todos los ciudadanos para un desarrollo político y de participación ciudadana. Los millennials no necesitan intermediarios para traer a debate temas como el cambio climático, las nuevas tecnologías, el cuidado animal, la innovación empresarial, la diversidad sexual, turismo sustentable, entre otros temas. Ya basta de usar a los jóvenes como mero instrumento electoral, de prometerles futuro cuando son parte de nuestro presente. La apatía política de los jóvenes y su alejamiento de las formas tradicionales de hacer política no necesariamente significa que no les importen los asuntos públicos, sino de incredulidad ante viejas prácticas políticas. En las redes sociales se han erigido en un espacio de intensa comunicación, diálogo y, en algunos casos, de concertación de acciones. Pero hoy, con iniciativas como la de Chanito Tolado, busca poner a los jóvenes en la tribuna. Hasta la próxima.